qué tal amigos una vez más aquí en su canal china para ti ahora subimos este vídeo para que puedan ver esta mecedora que viene en forma de caballo lo tenemos disponible en dos colores en este color café y en un color miel el caballo utiliza tres pilas doblea ya que es musical viene con luz y sonido además de que mueve la trompa y la cola también ahorita vamos a ver cómo se mueve la base es de madera y es la que hace el efecto de mecedora excelente regalo para niños menores a 5 años las pilas las utiliza en la parte de abajo en esta caja de pilas este caballo mide 65 centímetros de largo por 58 centímetros de alto y 32 centímetros de ancho ahora veamos cómo funciona los botones para accionar este caballo los tiene en la oreja la oreja del lado izquierdo al presionar el botón mueve la trompa además de que se ilumine la parte de enfrente y la cola también la mueve la canción se apaga una vez que la aprendemos el botón nuevamente y veamos ya el otro botón del de la oreja derecha en ese caso es bien sonido de galopar ahorita aprende la frente y mueve la cola también al igual que la trompa y se apaga nuevamente al presionar el botón en la oreja recuerda si te gustó este vídeo reglándose un like suscríbete a nuestro canal y recuerda que solamente aquí en tu canal el china para ti los mejores productos al mejor precio adiós y Gracias por ver el video.